¡Bueno, amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy with the skin club y lo mejor de todo es que sigue todavía vigente el sorteo más vasto de la página que vais a poder participar por lo menos este año en 2020. Os voy a explicar muy fácil cómo es el que se participa Hiper Mega Ultra Easy, tenéis el link de la página en la descripción donde tenéis 15% de bonos y además si abrís las cajas que tienen este logo a la derecha podréis canjear los puntos que os den porque si abrís esta de Santa Claus, por ejemplo, que la voy a comprar rápido una vez 20 pavos, 21, bien, nos quedamos igual. Os dan los puntos, con los puntos le dais a puntos de intercambio ¿Qué es lo que podéis ganar? Fijaros bien, en cajas. Podéis comprar una caja con los puntos que os den Podéis comprar skins con los puntos que os den. Podéis comprar dinerito con los puntos que os den ¡Oh! Si sois un poco perturbados le dais a desmontar, bajéis aquí abajo y veis una cantidad de premios que dice ¡Pero tócalo! ¿Qué? Todo esto está de sorteo. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Digo, hostia, a ver si se han muerto de la aplicación No, no, no. La gente sabe que nos ha secuestrado para hacer este vídeo Sí, están obligados, pero... Es que además, me está ahí configurando el micro y venga, va, que voy a cerrar mi cliente Venga, va, ahora mismo Entre el pedorro y el silenciado yo no sé lo que pasa aquí ya Bueno, podéis optar a cualquiera de estos premios siempre y cuando juguéis en esto que es como el top 15 ganadores de boletos Yo debo estar por aquí. Ahí estoy Cuando tengáis de esto, pues simplemente la deis a comprar y mirad qué fácil Aquí van subiendo. Yo tengo 335 papeletas Te gastas todo Qué locura. Y ya está. Ahora mismo yo ya estaría dentro del sorteo Lo único que queda es esperar a que pase Y diréis, ¿cuánto tiempo queda para el sorteo póker? Para el sorteo quedan 6 días Pero claro, cuando veáis el vídeo supongo que darán 4, casi 5 Así que, estáis a tiempo Link de SkinClub en la descripción Darle caña, suerte para todos, Dragonloris Y cosas bastantes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Grande SkinClub! Por un 2020 lleno de skins de la hostia ¡Vamos! Sí, sí, ya nos ha quedado claro ya ¡Gracias! ¡Firmala el perfil! A ver, que nos interesa ya ¡Firmala el perfil! ¡Firmala el perfil, papá! ¡Firmala! ¡Oye! ¡Ah, vale, vale, perdón! Ahí, ahí Bueno, si os habéis dado cuenta, cuesta pinta, pinta la más cara Te dan 15 Con 12 te dan 8 8 de 8, 16 O sea, cuanto más cara sea Más dinero te dan Porque esta, para que te den 15 Te tendrías que gastar, pues, 30 pavos Hoy vamos a intentar conseguir el cuchillo maldito Y diréis, ¿cuál es el cuchillo maldito? El cuchillo maldito ¡Dentro vídeo! ¡Hala, paracord knife lo han puesto! ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¡El paracord! ¡Para casa! Vea, para casa 50% Vale, pues quitamos este y metemos este ¿Ahora qué? Estos guantes son muy bonitos Sí Pues a mí no me gustan nada, ¿eh? Vale, pues ponlo, venga, va, pum ¡Vamos, paracord knife! ¡Por favor! Que despacio es convencerle ¡Frena, frena, 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 frena muchísimo! ¡Hija de puta! ¡Ah, bueno! ¡Hostia! ¡Ojo! ¿Cómo destaca el cuchillo, eh? ¡Ojo, eh! Por favor ¡Micosity! ¡Frena! ¡Hostia! ¡Frena, frena, frena! ¡Va bien, va bien! ¡Frena, frena, frena! ¡Hostia, no me la hagas! ¡Hala! Y nos vamos a por el paracord, ¿no? ¡Para, díselo tú! ¡Díselo, díselo! No tiene de esto, mi niño ¡Te va a tocar! ¡Vamos, te va a tocar hasta con un...! ¡Hostia, la acabo de quitar hasta aquí! Yo creo que es el cuchillo maldito, ¿eh? Si no tocas el cuchillo maldito, o sea, es imposible sacarlo En un 15% se toca ¡Va mal, va muy mal! ¡Frena, frena! ¡Oye, no me la hagas otra vez! ¡Ay! No vayas a por ese ¡Por su puta madre! ¡Hostia, que estamos en olín! ¡Estamos en olín! ¿Al cual, eh? ¿Qué haces? ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Otra vez en el borde te reviento! ¡Me lo da, me lo da, me lo da! ¡No, se ha ido demasiado! ¡Me cago en su puta madre! Cuchillo Paracord Knife Grabé el vídeo ayer ¡Perdí todo! Pero es que yo me niego a subir un vídeo en el que palme todo otra vez Así que hoy volvemos Con un total de 861 dólares Más la caja de 20 pavos que hemos abierto Solamente para sacar el puto Paracord Knife ¡Y! ¡Joder! Esto puede ser lo más épico del mundo ¡Hostia! Es más, te va a tocar, que lo sepas ¡Inco 84, eh! ¡Me rindo! ¡No cae madera! ¡Tiene madera! ¡Nada, cero! ¡Se va para abajo, perreo! ¡Hala! Bueno Pues si suficiente En el anterior vídeo ¡Pum! Estampada Hoy... Hoy cuidaba ¿Cuánto nos costó? 700 dólares ya del último vídeo ¿No? Sí, sí Estampados 700 dólares, casi nada ¿Y qué tal estás después, Poker? Eh... Jodido Jodido La verdad Con 700 dólares menos Menos mal que es otro día diferente, ¿no? Es un año nuevo ¿No? Se podría decir Viva SkinClub O no También O no ¿Qué os parece? Cési Abrimos la caja del youtuber este Que no lo conoce nadie Una vez ¿Quién es? Si sacó profito ¡Hostia, el Poker! Este es Poker Perfil ¿Cuál? El chaval ¿Qué? Firme del perfil Ah, que te lo firme ¡Ojo! ¡Puasten and Rebel! ¿Está otra por favor? ¡Vamos! Ganamos 3 pavos y medio Me encanta Que escúchame Que yo objetivo el cuchillo Entonces Tenéis en el canal Mogollón de vídeos de SkinClub Abriendo todo tipo de cajas Absolutamente todo Hoy lo siento Vamos a olvidarnos de buscar skins molonas Y vámonos del tirón Al por el Paracord Knife Que lo quiero en mi inventario Sí o sí Para ello Diamonds o Glove Esa es la gran pregunta ¿O Glove? O mitad Diamond y mitad Glove Vale, una de cada Venga Compran un hermano Bueno Vamos a ir a por las caras Porque nos van a dar objetos mejores Lo que quiere decir Bueno, objetos mejores Que ahora te caga aquí la Hot Rod Y los lloros son grandes Venga, rapidito ¡Ojo, guantes! Por favor, buen estado Por favor, buen estado ¡Qué gatitos son, eh! ¡Oh! ¡Qué jodienda! ¡Qué jodienda! ¡Qué feo! Mira que hay cuchillos vastísimos, eh ¿La verdad qué? ¡Joder! Me van a caer unas dagas Lo veo, eh Tango Lone también hay muchas ¡Ay, el Good Night! ¡No, por Dios! ¡Ay, qué jodienda! ¡Qué 90 dólares más suelo, ¿no? ¡Eh! Buen estado, menos mal Pero no ganan, ¿no? Joder, me cago en todo Pero no ganan Vamos a abrir de Gloves A ver si hay suerte Mira, en esta caja confío más, tío Yo también O sea, suelen soltar algo de 200 Es que la otra hay dagas Por favor, que no sean los ñordos A los que cuestan 90 Lo único que pido Bueno, lo que pido Pueden ir bien o mal, eh 164, buenos Quedamos más o menos igual Vamos a abrir otra Yo creo que vamos a abrir Alguna de Monster, tío Confío Y la de Santa también da pasta, eh La de Santa también No, por favor, mi niño No, esos no Pásate, pásate ¿Vale? Bien 128, es que los otros cuestan 80 Vale, mira que así más A ese plástico Tinta americana, tinta americana, tú Compras rápidas Estas rápidas 20 pavos 10, palmamos 10 Hay que sacar una de 30 34 Ganamos 4, me gusta Esta caja es Dios, eh Esta es la polla A mí me encanta Bueno, ya Que luego te toca la chenglu y que da el susto 18, ¿cuánto queda? Ah, y hemos palmado en esa, tú Y yo creía que habíamos ganado 10 Gastamos todo aquí 42, vale Nos cuenta como 2 52 pavos Ojo que nos venimos a la iglesia 52 más La voy a vender Y la voy a otra vez ¡SAMUELA! ¡SAMUELA! Ya está, ya está Que si no va a estar parvado Vale, bien Y ahora vamos a por lo que llevamos, chavales Que es a lo que hemos venido el día de hoy Exclusivamente A Skin Club A sacar el maldito Paracord Knife Qué susto Venga, a poner Paracord El tiro, venga Bro Venga Y si le meto aquí Ya traca En plan Pal 80% Sí, 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 sí Dale ya Es que es el cuchillo maldito Si no te toca Es imposible de conseguir A ver Es que no lo quieren en tu cuenta Entonces Vale, así un 77, ¿vale? Así, así, así Venga, por favor Por Dios Dime Que me lo puto da Si nos vamos de aquí Venga, por favor Ay, qué rápido va Hostia, qué rápido va Ay, qué rápido va ¡Eso no es imposible! Oye, de verdad Me va a alimentar este cuchillo, colega Lo habrán visto seguro A la repetición de ayer Siempre Se queda al lado Escúchame Me está humillando de una manera, tío Ese cuchillo más caro de la historia Ni una de cuatro que decimos Estaba bien ¡Vamos! ¡A acabar con culo, Paracord! ¡A chanta! ¡Joder! ¡Dios! Retirar del tirón A casa ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Vale, chavales Ahora Sabéis lo que tocaría, ¿no? El puto Paracord de los huevos Sabéis lo que tocaría ¿Quiere ahora poco a poco O ya bumba, ¿sabes? Pero es que me gustaría recuperarlo de ayer De menos a más Con un por diez, por ejemplo ¡Hala! ¡Ces! ¡Oh! Espérate Que nos llega el Paracord ¡Ay, mi madre! ¡Qué bonito! Cuchillo encordado ¡Inprice! ¡483 dólares! ¡Eh! Que cuesta mucho más de lo que sale en la página Oye, te me cuidas Sí, porque la página cuesta 300 y pico ¡360! ¡Chicos! ¡Oh! ¡80 euros más la diferencia de dólares a euros! ¡Vamos! ¡Tenemos el cuchillo encordado! ¡Ah! Que no se vea Que es que yo no se da cuenta, chavales ¡Ahora me corro! ¡Ahora yo estoy acojonado! Porque ahora llega la parte jodida ¡Quítate la M4 esa! ¡Nusklo! Esa La de diez euros ¡Hostia! Es que me da mucho miedo, ¿eh? Y juegas el a un por cinco Esto te va a decir a un por cinco Es que está Billy Mandy Billy Mandy Billy Mandy Billy Mandy Billy Mandy ¡Vamos, Billy Mandy! ¡Confío! ¡Risky chains! ¡Te va a tocar, eh! ¡Va bien, eh! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Se pasa! ¡Se pasa! ¡Patina, patina! ¡Patina! Lo voy a hacer Hasta el final Alguna tiene que tocar Arriba a la derecha, tío Lo sé Pero confía, hermano Confía, por favor ¡Esto va bien! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Se pasa otra vez, tío! ¡Me cago en su...! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Otro veinti... Ahora mantenemos el por cinco Están los por veinte ¿Cómo? No hay un objeto Que cueste aquí tres mil euros No hay por veinte Y por diez ¡Hostia! A ver, podemos hacer... Ahí ya te vas para atrás, ¿no? ¡Qué susto, tío! ¿Cómo? ¡Que me la juega! Ya, hasta aquí el vídeo, chicos Venga, podo Chicos ¿Tenéis skin clara en la descripción? ¿Jugar con responsabilidad? Que es lo único que no habéis visto en este vídeo El FNC El Póker 988 El Paracore me ha costado 1600 dólares Es verdad que luego ha costado más Es verdad en Steam Pero no ha pasado de... 460 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.